Música Dile a yo me vas a vivir Que quiero llorar Música Música Maldito sea que vos Música Como te estoy Llego Música 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 Estoy tened cargullo Música 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 Si te he perdido pa' qué, si te he más lindo que ya, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleves de amor. ¡Cantina, muche cantina! ¡Cantina, muche cantina, todo lo día arriba abajo! ¿Qué, voy a estar mejor? No puedo entrar más para ti. ¡Cantina, muche cantina! Si te he perdido pa' qué, si te he más lindo que ya, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleves de amor. ¡Cantina, muche!